Para ti Empieza ahora ¡Ven! ¡Ufía! Contigo hace siempre de los minutos Y se me informan y adelantan el miedo Y si es un poco como fuera con el mundo Y la novas en el mar con un beso Y te mentís en medio de mi sueño Y me pregunto a hacer tensiones Con tus besos y dulces risas Porque soy un poco asombrido Y me llaman y sonida Y me enamoro otra vez 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 Y me enamoro otra vez